Miren este cabrón lo que él hace Te maté en el agua ¿En el carro? Pues claro, vale, es que vamos Cambiando en mi carro, frente al Airenheim Llamando a la gatita, para ver que él laquea Y para ver que esto es el rebuleo Un Dreadnought enemigo está en la ruta Muy fracaso Dímelo filo menos No! 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 Gracias por ver el video.